Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo estás? Que nada, hoy estamos aquí y no presentamos ningún producto ni ninguna comparativa ni nada de lo habitual. Es un programa diferente. Con todo el lío este que se ha montado los últimos días, pues bueno, con el tema de los youtubers o no sé cómo llamarlos, ¿twitchers? ¿Sería? ¿Twitchers? Streamers. Streamers. Streamers en general ya, ¿no? Pues con todo este rollo que se ha montado el ser streamers ahora y con lo de irse a Andorra, el tema de impuestos, el ahorrarse pasta y demás y lo que sea, pues bueno, nos toca muy muy desayuno, pero bueno, como es un tema que está ahí en el debate ahora, pues... Esto ha salido un poco así de improviso, porque resulta que llevamos varios días, yo por lo menos discutiendo el tema en siete grupos distintos de WhatsApp y demás, y ayer o antes de ayer estábamos discutiendo nosotros, dijimos, coño, ¿por qué no lo hacemos en directo? Hacemos un directo y así también que puedan participar la gente que nos suele ver, la gente del chat y demás, y damos un poco nuestra opinión, ¿no? Porque, bueno, en esta historia cada uno tiene su punto de vista y cuando una vez que empiezas a discutir, empiezas a escuchar los puntos de vista del resto y luego te das cuenta que nadie dice ninguna tontería, ¿no? Que todos tienen su punto de verdad y, bueno, yo creo que es bueno saberlo y que lo debatamos, porque es un tema que yo creo que es complicado y que se va a complicar cada vez más y, bueno, al final nosotros tampoco podemos hacer nada por evitarlo, pero bueno, por lo menos, bueno, no sé. Bueno, y que el tema nos interesa porque este canal está funcionando muy bien, vamos a por nuestro primer millón en breve, entonces, ¿dónde vamos a tributar? ¿En España? ¿En Andorra? ¿En Lugas? Además, yo puedo hablar de primera mano porque me olvidé aquí hace dos semanas o tres, es la que puedo contaros lo bueno y lo malo. Si se te nota la humedad, Sergio, no nos engañas. Se te nota en la piel la humedad, que estás ahí a 200 metros de la playa, mi amor. La humedad y el fresco, el fresco. Bueno, bueno, chicos, empezamos, si queréis hablamos un poco, damos nuestra opinión, ¿qué os parece? ¿Qué no? ¿Qué opináis? No sé si quedará alguien sin saber de qué va el tema. A lo mejor queda una persona en España que no lo sepa. Hacemos una intro, pero es que hasta mi madre me ha dicho, ¿qué es el Rubius? Cuando ya tu madre te pregunta por Rubius y tal, dices tú, pues igual salía un poco parda. La verdad es raro porque Rubius ha sido el último, ha sido el último de todos y de hecho, ahora mismo el Rubius no es el streamer o creo que no es el streamer que más gente mueve. O sea, Grefg y no sé qué, hace dos semanas rompió el récord mundial de visualizaciones en directo, que tenía dos millones, llegó a dos millones y medio de personas viéndole en directo cuando presentaba su skin de Fortnite. O sea, que realmente esta gente mueve muchas personas y mueve mucha influencia y estos ya llevan en Andorra bastante tiempo, ¿vale? O sea, al final el Rubius ha sido el último, lo que pasa que sí que es cierto que fue el primer youtuber o el más conocido español y tal, entonces yo creo que tiene un poco más de repercusión. Pero bueno, al final esto es como todo. Yo no sé vosotros qué opináis del tema, si veis que es el tema de irse, esta gente que se está yendo a Andorra, ya no solo esta gente, sino también los deportistas, un montón de artistas que están allí para tributar menos y bueno, tiene su aquel. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que esto es una charla entre tres amigos, por supuesto, no hay charla de bar sin que haya cerveza de por medio. Así que, lo primero, salud para los dos. Y esto lo que queremos es que sea un poquito una charla entre tres amigos comentando pues la noticia de la semana o la noticia del mes o la noticia del año y es que el Rubius, uno de los youtubers más famosos a nivel mundial que vivía en España, pues bueno, ha decidido vivir a Andorra. ¿Por qué? Bueno, sus razones tendrá. Hay gente que dice que por dinero, gente que dice que por nosotros vamos a trabajar allí. Hay gente que dice que por dinero… No, él ha emitido un comunicado, no sé si habéis leído, una carta que ha dicho que, bueno, que él se va a Andorra porque él está viviendo actualmente Madrid. Lo que pasa es que dice que en su carta, yo no lo digo yo, lo dice él, que se ha acostumbrado a vivir dentro de su habitación con su persiana cerrada y a emitir desde ahí en directo porque le da miedo salir a la calle. Le da miedo ir a comprar el pan, palabras textuales que dice él, porque parece que siempre va a haber alguien esperándole en la calle, en la puerta de su portal o en la puerta de su chaleo donde viva. Yo entiendo que esto también va un poco con la profesión. Si tú eres un personaje público que apareces por televisión, por YouTube, por cualquier canal de stream y por lo que sea, tienes que lidiar también con este tipo de cosas. Al final, no sé, yo creo que tiene que estar a la orden del día. Y él dice en su carta que se va a Andorra porque allí va a vivir más tranquilo y porque muchos compañeros de profesión están allí. Bullshit. Amigos. Eso es lo que digo. Yo no digo... Porque claro, en Andorra no hay gente, no te jode. Y a Andorra no le va a conocer nadie. Claro, mira. Mira, yo, y te voy a cortar aquí, o sea, yo estoy de acuerdo en que se vayan, ¿vale? Y para mí la única cagada que ha hecho el Rubius es no ser sincero. O sea, decir, no vengas que todos tus amigos están allí, que te da miedo salir a la calle y tal, y que vas, como muchos otros han dicho, porque te vas porque tiene mejores ventajas fiscales y porque aquí pagas un 50% y esta gente gana 5 millones de euros al año y paga dos de impuestos, ¿sabes? Es que... O dos y medio. O dos y medio. O sea, que realmente es eso. No me vengas la moto, tío, de que te da miedo salir a la calle o que tus amigos están allí. O sea, me estás contando, tío, si tus amigos... Quedas con tus amigos por internet. Claro, mira, Alejandro Aguado dice que se pira a Teruelo o a Andorra. Efectivamente. Claro. Pero fíjate como... Pero no va a la gente. Claro, si te preocupa la gente, ya verás como allí que no hay gente, que hay más tierras y más tal, ya verás tú como allí no te va a molestar absolutamente nadie. Antes de nada, seguimos poniendo en contexto porque vosotros lo sabéis, yo no, ¿vale? ¿De qué hablan estos tíos de juegos? ¿Todos son streams de juegos? Sí. Bueno, a ver, todos. De los que estamos hablando, sí. Pero si quieres hablamos de los ciclistas, que de los 500 del pelotón hay 499 menos contador que vive en Pinto. Además de Moro. Pero eso es por enterar en la altura. Claro, sí, sí, también. Es que hay mucha más montaña allí. Porque en Granada no hay veleta ni hay nada. O los propios futbolistas que ya negocian sus sueldos en brutos, en netos, a razón de lo que tienen que pagar de impuestos. O sea, si un futbolista gana aquí 10 millones de euros, va a percibir neto pues alrededor de 5, 5 y poco. Si se van a otro país, ya negocian con ese otro país, con ese club, el que quieren cobrar los 10 millones netos. Que les dejen de impuestos y de leches, que ese no es su problema, que él es ciudadano del mundo. Entonces, el problema de estos es que no saben lo que hacen. O sea, no saben la pasta que hacen de primera, según les vaya llegando. Entonces, ellos lo que ven es que ellos han generado 5 y siguen con 2,5. Claro. Pero vamos, que a lo mejor si es lo que decimos. Según mi punto de vista, y es un poco, digamos, polémico, porque yo los entiendo. O sea, yo estoy, no es que estoy a favor de que se vayan, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero a mí no me molesta siempre y cuando ellos están en su derecho. Y es más, yo, si estuviera en su lugar, ganando 5 millones, igual también me iba. O sea, al final es, tú te decides irte a un país que tiene mejores ventajas fiscales, a tributar allí y demás, pero consumes allí. O sea, yo lo que veo mal, o lo que vería mal, es como ha habido gente que está viviendo en Andorra, o sea, está tributando en Andorra y viviendo en España. ¿Vale? Porque, claro, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, el problema es, tú te vas a Andorra, bueno, pues entonces pagas allí tus impuestos como un ciudadano normal andorrano y pagas allí tus impuestos, vas a tu médico allí, vas a la universidad, tus hijos allí, al colegio público allí, ahora no vengas a España, ni a ir al médico, ni a la universidad, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ni pises. Ni pises que te pagan. Pisar, sí. O sea, pisar, puedes venir aquí como un extranjero que viene de vacaciones a dejarte la pasta. No, pero hay un problema. O sea, un extranjero que vive en su país y se viene aquí a dejar la pasta, su país también está dejando pasta. El problema es que estos no dejan pasta. O no dejan pasta como de... No dejan pasta. No dejan pasta. Los coches que tienen son de juguete, son de chocolate, se los comen. No, no, me da igual, Sergio. O sea, es que hay una cosa que es la restricción de la riqueza. O sea, si allí están pagando un 10, al final lo que va a hacer es que todo el mundo que tenga pasta y pueda permitirse ir allí, se va a ir allí. Que luego esa es otra. Esa es otra. No todo el mundo se puede permitir ir allí. Claro, no sé si lo sabéis. Yo, por ejemplo, soy cerrajero, gano 1.000 euros al mes y tengo que pagar casi el 20% de impuestos. Si me voy allí o me censo allí o lo que sea allí, puede ir cualquiera allí a vivir y a trabajar. O sea, Andorra, tú llegas allí con la puerta, llamas, entras y te puedes comprar una casa. A ver, en Andorra, para empezar, tienes que cumplir unos requisitos. no todo el mundo se puede ir a vivir a Andorra. De hecho, para que te den la residencia o el permiso de trabajo, creo que tienes que demostrar que tú no puedes trabajar allí si el 90% de tus ingresos de trabajo, de tu flujo de trabajo es en España. Pero aparte de esto, o sea, hay unos requisitos que tienes que cumplir para vivir allí. Es decir, hay muchos, ¿no? Pero entre que, bueno, no puedes tener, no puedes tener, ¿cómo se dice esto? Antecedentes penales, luego aparte, tienes que, tienes que dejar una fianza, que es que yo alucino. O sea, cuando tienes que, tienes que dejar una fianza. O sea, que dejas una fianza y cuando te piras de vivir allí te la devuelven 40.000 euros de fianza, ¿vale? Más 10.000 por cada hijo que tengas allí. Es decir, en mi caso, 70.000 pavos así de fianza, tal, más luego tienes que invertir 400.000 euros, ¿vale? Ya sea en una casa o en un arrendamiento o si estás arrendado, tienes que invertir 400.000 euros en bonos del Estado, yo que sé, en un banco o lo que sea. ¿Pero eso para qué? ¿Para irte a trabajar o para que te den el permiso de residencia? ¿Vale? Para que te den el permiso de residencia en Andorra, necesitas cumplir todos estos y aparte te obligan a vivir 90 días al año allí. Tienes que estar obligatoriamente. Que 90 me parece muy poco. Yo pondría la mitad del año como mínimo. Vamos, que vayas con la pasta por delante y ya está. Exactamente. Al final, luego Andorra... No te van a mantener que les vas a mantener tú a ellos y ya está. Claro, luego Andorra tiene... A ver, no nos equivoquemos, Andorra es un paraíso fiscal para gente con pasta. Ya no es paraíso fiscal, por lo menos para la Unión Europea ya no lo es. Dicho así, dicho como paraíso fiscal entre comillas, no, pero sí que es verdad que tienen una serie de ventajas. Claro, como el IVA, el IRPF y demás que lógicamente no lo tienes en cualquier otro país europeo. Bueno, en ningún país europeo. Esas ventajas fiscales o esas reducciones no las tienes en ningún sitio. Claro. Y luego, a ver, que no solo las ventajas fiscales, o sea, que Andorra luego tiene mucho, o sea, tiene muchas cosas que merecen la pena, o sea, desde pues toda la parte de la naturaleza, la tranquilidad, si te gusta la montaña, pues calucinas o el esquí. Luego, a la parte, obviamente, el IVA, luego tienes la parte de la sanidad, ¿vale? La sanidad pública andorrana es una de las mejores del mundo. El problema es que el gobierno funciona en copago. Entonces, el gobierno te financia el 75% y el 25% lo tiene que pagar el... Rubios. Se lo pagan todos ahora que va. Tiene que pagar el ciudadano o el seguro. Si tienes un seguro, te lo paga, ¿vale? Luego, la educación, la educación pública también es una, está muy bien vista, es una de las mejores, no sé qué. La seguridad, la seguridad en Andorra es la hostia. O sea, allí empiezan a, siempre se vemos fan de que se deja el Ferrari abierto, no sé qué. O sea, que tiene sus, sus cosas buenas también y tiene sus cosas malas que al final las cosas malas pues... Las cosas, al final, pero es que las cosas buenas vienen todas por lo mismo. Porque son 70 y tantas mil personas y ricos y cuando todos son ricos pues la probabilidad de que te roban es menor. Por lo menos que te atraquen, no que te roben de otra manera. Pero la probabilidad de que te atraquen es menor. Eso es así. Aquí... El problema de sanidad son 77.000 y la mayoría pagaron, la mayoría ganaron una pasta. Bueno, la mayoría, mucha parte ganaron una pasta. Pues ningún problema. ¿Cuánto es el presupuesto de... O sea, el presupuesto de Andorra para sanidad o para educación? Si es que yo creo que entre las dos serán 200 millones de euros. 200 millones de euros. Es que Andorra es un tercio de móstoles, tío. Que sigue, sigue. Es que es absurdo. Mira, Gonzalo nos dice la historia es que los youtubers y streamers pueden hacer su trabajo desde cualquier sitio. Los demás no. Que es lo que estábamos hablando antes que yo no sé exactamente cómo tienes que demostrar si tú quieres el permiso de residencia allí activa, que es con trabajo, otra cosa pasiva, que tú solamente residas allí pero no trabajas allí. Y no sé exactamente, pero claro, esta gente a ellos le da igual. O sea, ellos pueden hacer su trabajo desde cualquier sitio porque no tienen un consumo. como oye, esto va para, estoy haciendo un stream para el ayuntamiento de no sé qué. ¿Sabes? Al final ellos lo tienen fácil, ¿no? Pues un poco como los deportistas a lo mejor y demás que se pasan mucho tiempo fuera. No lo sé, macho. Al final esto es como todo. Sí, esto nos dice Gonzalo. Gonzalo dice hay pilotos de coches, de motos, tenistas, cantantes, etcétera, que residen en este tipo de países y pasan, claro, no viven allí porque están viajando. Esto le pasaba, de hecho una cosa parecida si no igual a Fernando Alonso con Suiza. Cuando se fue a Suiza que él le alegó de que no, de que estaba siempre viajando. Otro y a este, y a este no, a este no se le tiraron encima cuando Alonso se fue a Suiza porque claro, se fue a Suiza, o sea, no se pudo ir a walking que trabajaba ya en la de la esta, ¿no? A Suiza porque le gustaba más, le gustaba más el fresquete y eso, joder. O sea, yo recuerdo cuando Alonso se habló y sí, de hecho, me suena que a la gente también se le echó un poco encima. Pero tío, pero es que, a ver, es como todo. Es normal, pero tiene que ser medio, o sea, es normal, habría que ponerse la situación de cada uno y también debe de ser medio respetable. o sea, quiero decir, cada uno es libre de irse de donde quiera, a donde quiera, como quiera, cuando quiera. Lo que no, para mi gusto, por ejemplo, lo que no ha hecho bien el Rubius, haciendo la carta esta que ha hecho de cuatro páginas, es tomar a la gente, yo creo que un poco por tonto, es decir, bueno, es que me voy porque tengo allí amigos, porque tengo tal. No, tío, sé sincero. O sea, es que me tratan como si no hubiese pagado durante diez años los impuestos. Claro que los has pagado, pero yo también, como todo el mundo, o sea, que una cosa no quita la otra, pero también tiene que entender que la gente, el que quiera y el que le dé la gana, se le eche encima o por lo menos no le diga cosas bonitas porque hay una razón obvia, o sea, es que es obvia y es que te vas a Andorra por el dinero. Estoy seguro que si no te hubiese sido a Francia, a Alemania o a Holanda, seguramente no te hubiese dicho nadie nada, pero te vas justamente a un paraíso fiscal. Ay, es que están mis amigos allí. Vamos a ver, si estás diciendo en tu propia carta... Yo también entiendo que esta gente, entiendo que esta gente, pues yo que sé, tendrán, que tendrán cinco años, diez años o algo así de ganar pasta. O dirán, hostia, pues... estamos hablando de rubios, pero que hay 50.000 youtubers allí pequeños y tal, que a lo mejor dicen, hostia, pues es que yo tengo dos o tres años de boom y pues voy a intentar ahorrar todo lo que pueda como el lolito, el lolito este del Fortnite, que fue uno de los primeros que se fue, también empezó a ir a la gente y tal, y él lo dijo, y dijo, hostia, yo vengo de Málaga de una familia humilde y tal y estoy ganando pasta y me voy allí para ahorrar todo lo que pueda porque yo no sé cuánto me va a durar esto porque este sí es un streamer o era un streamer de juegos, de hecho no... solamente jugaba a un juego y se hizo famoso por eso, porque era bueno, ¿no? O sea, es bueno. Y entonces decía, esto yo no sé lo que me va a durar, igual son dos años, pues tío, lo que puedo ahorrar en dos años, pues me vuelvo y eso que vivimos mi familia y yo. Bueno. Sí, a ver, es totalmente convencible. O sea, si tú tienes dos opciones de pagar impuestos más o menos, vas a pagar la de menos. Ahora, en primer lugar, o sea, lo puedes decir, no pasa nada, se entiende. O sea, no vengas con tontar de lo que decimos, no, es que me voy porque es mi colega. No. Es que me voy porque me gusta Andorra. No. No cuela. El otro problema es que se puede hacer eso. O sea, si eso se puede hacer, todo el que pueda lo va a hacer y las consecuencias pues no van a ser agradables. O sea, para él sí, para el resto no. A mí lo que me preocupa... Cuando él venga para acá, pues tampoco va a ser agradable para él. Claro. A mí lo que me preocupa es que realmente tengamos esta fuga de dinero, ¿no? de dinero y de talento en muchos casos. Es como lo que nos pasa hace años con la fuga del cerebro, pues pasa un poco lo mismo. Al final llegas un momento que dices, hostia, a lo mejor estamos haciendo algo mal para que la gente que gana dinero en este país, ¿sabes? Se pire y en vez de dejar el dinero aquí, pues lo esté dejando fuera. No sé, o sea, a lo mejor realmente tenemos impuestos muy altos, ¿vale? Y tenemos estructuras políticas muy cargadas y 50.000 millones de ministerios y no sé qué, ¿sabes? Que a lo mejor podemos mirar algo y decir, hostia, yo qué sé, vamos a apretar un poco que no siempre venga el apriete del mismo lado. Vamos a apretar un poco... Pero es que eso es súper discutible y se lleva discutiendo toda la vida. Y en eso lo llevamos todavía discutiendo. O sea, se nos va llevando todavía discutiendo de que hay muchos políticos, demasiado, no lo sé, que la iglesia se le suelta una pasta, que el fulanito está haciendo algo o se supone que está haciendo algo y no está haciendo nada, que subvencionamos los toros, que no sé qué. Se puede discutir de todo eso, ¿vale? Que si la casa red se llama... Hay multitud de discusiones de esas, pero no se discute. El problema es que existe un sitio donde te puedes ir y pagar la quinta parte. Y a 500 kilómetros. Y a 500 kilómetros. Y es que, desde ese punto de vista, te da igual que tú llegas aquí y digas, es que, mira, vamos a recortar los impuestos un 10%. Porque es que te llega y te dice, mira, es que me da igual. Es que allí todavía sigo pagando cuatro veces menos. O sea, te va a dar igual. Alejandro hablando de impuestos. Alejandro nos dice, pregunta para cualquiera de ustedes, ¿cuánto pagáis de impuestos? De bruto. De coste de empresa a neto o después de los gastos. Aquí dice, o creéis que pagáis de impuestos. Contamos lo que recibimos IRPF más seguridad social, más no sé. Es decir, lo que a mí me quitan de la nómina y IRPF más seguridad social, más, no sé, al final es una pasta, ¿no? Lo que nos quitan a todos. Entre un 30 y un 50%. Sí. Entre un 20 y un 50%. Si es que el baremo está ahí y en cualquier caso o en el mejor de los casos, dentro de ese baremo sigue siendo mucho más rentable trabajar en Andorra. Aunque te quiten, aunque ganes mucho más dinero que todos nosotros juntos y que toda la gente del chat juntos, sigue siendo más barato estar en Andorra ganando 300.000 euros. Porque vas a pagar siempre lo mismo. O sea, hay un máximo que es el 10% que de ahí ya sabes que no vas a pagar más. Ganes 120.000 que ganes un millón de euros. Entonces, no es como aquí que aquí pagas un 49%. Bueno, yo tengo aquí una tabla que he sacado que si queréis os la comparto un segundo. Es un pantallazo de una persona de TikTok que sigo. A ver, comparte. Aquí la veis en un momento. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, el IRPF, aquí en España hay cinco rangos de IRPF. En Andorra hay tres. En España hasta 12.450, hasta 20.000, hasta 35.000 y a partir de 30, o sea, desde 35.000 ya se paga el 30%. De 35.000 a 60.000 el 37 y a partir de 60.000 el 45% de lo que tú cobres. En Andorra hasta 24.000 euros pagas 0 euros. O sea, 0 euros de impuestos. De 24.000 a 40.000 el 5%. Y a partir de 40.000 para arriba el 10%. Perdonad que está aquí justo debajo de la flechita pero es que no lo puede cortar mejor pero es el 10%. O sea, el 10% no tiene nada que ver con ninguno de nuestros hasta los 12.000 hasta los 20.000 ni nada. Joder, es que realmente hay un muchísimo. Es que para pensárselo es que para pensárselo un tío que cobra 5 millones y es para pensárselo un tío que cobra 40.000 al año. Si te cobro 40.000 al año no te vas. Tampoco te quieren ir a Andorra. Vale, pero eso no entramos porque con 40.000 probablemente no cumplan los requisitos que hemos estado hablando antes. ¿Vale? Claro. Pero si no hubiera requisitos y estuviera al lado de tu casa y estuvieras a 20 kilómetros de tu familia y no sé qué. Es decir, quitando todas las historias, coño, es que a lo mejor un tío que cobra 40.000 al año solo por irte allí a vivir tienes 1.000 euros más al mes. Claro. Y es como dices, coño, y al final es 1.000 euros más de calidad de vida para tu familia y para ti. ¿Sabes? Y sin hacer nada. Entonces, joder, te da que pensar. Obviamente no te puedes ir porque hay una serie de requisitos y efectivamente lo que dice Alex, allí no quieren a tíos de 40.000 euros. O sea, es así de claro. O sea, allí no quieren a tíos de 5 millones. Como estos. Deportistas, no sé qué. Ya está. Gonzalo pone una cosa muy interesante de que no hay reciprocidad por parte del Estado y que también tiene colegas allí. Esto es lo que dice el Rubius. Yo también he querido traer una tabla porque muchas veces no sabemos en qué se... Habrá mucha gente que sí y mucha gente no está, seguro que también, pero hay muchas veces que no sabemos en qué se invierte los impuestos que pagamos. Sea un alto porcentaje o poco, pero mucha gente no lo sabe. Yo he traído... Vamos a quitar el... Yo he traído esta tabla que, bueno, es una tabla, es una fuente... Ay, perdón. Es una fuente fiable, es una fuente de la agencia tributaria. Ok, diario. Cuando he visto esto, he flipado un poco. O sea, porque no me lo esperaba. Resulta que... Yo la verdad que no tengo ni idea, eh. Pues mira, esto es muy sencillo. El 40% de los impuestos que se pagan en España están destinados a las pensiones y otras prestaciones sociales. El 40%. Claro. Claro, exactamente. Pensiones, prestaciones sociales entiendo que se la paro. Entiendo también o quiero meter ahí ahora que está tan de moda. Si, César, si me equivoco, me corriges. Tema ERTE o algo así puede ser. No sé si va por ahí, la verdad. No tengo ni idea. Si va justo ahí, ¿no? En educación... Simplemente. En educación, un 9%. O sea, me parece irrisorio. O sea, me parece, vamos, un porcentaje ultra mega. bajito para lo que es la educación y en sanidad un 14% también y más con la que nos está viniendo ahora me parece un tanto por ciento súper, súper bajito. Y luego, el resto de destinos, pues, políticas de cultura, deporte y otras, viviendas y servicios comunitarios, intereses, servicios públicos generales, instituciones, ayudas de desarrollo, etcétera, asuntos económicos, en fin, defensa un 2%, orden público y seguridad un 5%, en fin, luego hay una serie de matices y destinos que, bueno, pues, se puede intentar organizar un poco. Me parece una barbaridad lo del tema de las pensiones. No sé si lo hemos comentado antes César y yo. Yo he flipado cuando lo he visto. Ojo que las pensiones hay que pagarlas y yo tengo pensionistas en casa y creo que casi todos y hay que pagarlo lo primero. Yo creo que la pelota se ha hecho tan grande con el tema... Al final, por ejemplo, estos sitios en Andorra dudo mucho que tengas paro, que tengas pensión, que tienes... Claro, es que tienes que recortar de alguna manera que esto... ¿Qué gasto de pensiones tendrán si mucha gente de la que tienen allí es gente trabajadora que paga sus impuestos, sus altos impuestos porque gana mucha pasta y cuando lo ha ganado se pira? ¿Qué pensión de Nique Leche? Es que esa niña de Nique Leche si no tendrán población muy mayor no será tan mayoritario como es en España. A mí lo que me mola de esto del gráfico Casa Cabal y lo que más me preocupa de todo este tema es la gente que está defendiendo a estos youtubers a capa y espada, prácticamente a muerte de que se vayan allí. O sea, se les está creando una imagen en la cabeza de que los impuestos son confiscatorios que te roban que tal. O sea, sin tener ni puta idea de dónde van los impuestos en la mayoría de los casos. Pues eso sí. Porque es que no sé quién roba, joder, vale, que sí que hay gente mala y hay gente que roba, pero ¿qué porcentaje realmente de tus impuestos te crees que te están robando? O sea, podemos discutir qué cosas que se pueden llevar a cabo y que no, qué cosas que te parecen mejor y que no. Pero ¿qué porcentaje de impuestos crees que te están robando, crees que están defraudando, crees que se da corrupción y demás? En realidad, te crees que hay muchos. La mayor parte de lo que hay ahí son sueldos. O sea, sueldos de pensiones, sueldos de sanidad, sueldos de educación, sueldos de policías, sueldos de las Fuerzas Armadas. Eso es la mayoría de lo que está ahí. Qué gente. Dentro del 40% te refieres. No solo, el 40% son pensiones y demás. Pero en sanidad y en educación imagino que irán los sueldos de los sanitarios y los sueldos de los profesores. En defensa irán el sueldo del ejército. Alex no lo pone aquí. Alejandro Aguado nos pone que la partida de pensiones fue de 144.834 millones. Más o menos el presupuesto de gasto del Estado no se andará por 400.000 euros. Sí, de hecho, mira, aquí lo dice Heavy Metal. Aquí lo dice Sí, creo que eran 400 y pico mil euros. Lo que dice que no le sale un 40%. No, porque imagino que aquí estará cuando hemos de pensiones y otras prestaciones pues imagino que irá a lo mejor está ahí también el paro o a los 30.000 millones o... De paro heavy y ahora con los temas de ERTE y eso se ha soltado mucha pasta. Testeando de los del 2021, ¿vale? Están testeando un ojillo para ahí. Ahora, eso tiene un desglose de la leche. O sea, lo he mirado hoy. Todo lo que sé de datos lo he mirado hoy. No te digo más. Pero joder... Gonzalo nos dice a mí me mata lo del 7% de intereses. No se ha jodido mayo. Pero es lo que hay. O sea, hay que pedir dinero, hay que pagarlo y bueno, pues al final esto es como una mega empresa gigante. O sea, llevar un país es llevar una mega empresa. Cuando te da falta dinero lo tienes que pedir, luego lo tienes que pagar y siempre hay alguien más rico que tú. En este caso, Bruselas, la Unión Europea. es el orden natural de una empresa o de un país. Al final, todo esto, a mí lo que realmente me preocupa es un poco eso, que tengas tan al alcance de la mano, entre comillas, el poderte ir a tributar a un sitio que está al lado, que estás a, yo qué sé, la gente de Barcelona es que está a dos horas de su familia. ¿Sabes? Y que todo eso es pasta que se nos va y que vale, que si nos van cuatro no pasa nada. Pero si esto sigue así y el, ¿sabes? El agujero no se tapa, o sea, llega un momento en que toda la riqueza del país es que eso nos va a ir. Y ¿quién coño paga entonces? O sea, nosotros, porque como tengamos que meter los 400.000 millones con el IRPF que me quitan a ti, a ti y a ti, pues vamos jodidos, ya te lo digo. Y ojo que yo puedo teletrabajar, ¿eh? Claro. Yo te digo, aparte de que estos se vayan, porque no serán muchos, o sea, en comparación serán una pasta, pero hay gente que está ganando mucha pasta, pero no serán muchos. Yo te digo, a mí me preocupa más la cantidad de gente, de chavales jóvenes que están defendiendo con locura que los impuestos, vamos, que es que te están robando, ¿sabes? Cuando yo creo que en muchos casos no tienen ni idea de lo que hay detrás de los impuestos. O sea, a lo mejor, a lo mejor, no saben lo que costaría irte a un colegio privado o irte a una, o tener una consulta privada. Sí, eso está bien, pero también hay que entender que te quiten la mitad de, o sea, el 50% es muy bestia, tío, muy bestia. Mira lo que hacen todos los países. Mira lo que hacen todos los países. Mira lo que hacen todos los países. A mí que se me vaya la mitad del sueldo todos los meses, pues tío, sí, están ahí, pero ¿qué quieres que te diga? te da que pensar, ¿eh? Es lo que te digo. Y yo ganando 5 millones de euros, vamos, te puedo asegurar que estaba allí poniendo en las calles antes de que vinieran ellos. Ya te lo digo. Pero yo creo que es un ejercicio de cualquier país, por lo menos de Europa, que más o menos es un poco lo que más conocemos nosotros. Tú te vas a Francia, te vas a Alemania, te vas a Italia, te vas a donde quieras y los impuestos más o menos vas a pagar lo mismo. Y si ganas 5 millones de euros, puedes ganar más o menos 5.000 euros. Porque el IVA es dos puntos más, el IRPF es un punto menos. Cuando hablas de un país y cuando entras a trabajar dentro de una rueda de un país, incluye todo. O sea, incluye pagar tus impuestos, incluye, no sé, consumir dentro de tu propio país, de tus locales, de tus, en fin, lo que es esa rueda normal y corriente. La fuga de este tipo de personas. Vamos a ver, pero que la gente que se va afuera, o sea, tú te vas a vivir a Italia y a nadie le importa. ¿Sabes? Claro, por eso te digo. Pero que al final te vas por unas razones o por otras, pero el caso es el mismo, te está yendo. ¿Sabes? Para mí el caso es que la gente no le juzga igual al que se va a vivir a Italia o a Londres a aprender inglés que al que se va a Andorra. Obviamente porque el motivo es distinto, pero al final, pero la base que te está yendo es igual. Lo que pasa es que éticamente, tú le estás jugando éticamente, que dices, hostia, es que te está yendo por pagar menos impuestos. No, pues sí. Claro. Pero, ¿quieres así? Estás jugando éticamente porque intenta justificarlo. Porque intenta justificarlo. Ah, no, pero este sí porque este le ha cagado. O sea, le ha cagado diciendo, pues eso, dando excusitas. Pues no, tío, me voy allí para pagar menos porque, señores, yo en cinco años quiero ahorrar porque no voy a trabajar en mi puta vida ni mi familia tampoco. Y ya está. Y yo quiero ahorrar. Pues sí, pues mira, tío, me parecerá bien o mal ser un cabrón y no sé qué y poco ético. Pero bueno, ahí está. Pero no vendas la moto que es lo que ha hecho mal este. El resto, dijeron, yo me voy ahí, el lolito este es lo primero que dijo. Yo me vengo aquí a ahorrar porque dos años y si puedo ahorrarme, pues en vez de pagar un 50, pago un 10. Pues eso que me llevo para mi casa, para mi familia que no tienen un puto duro. Mira, tío, me parece que yo te digo, personalmente, si lo hubiera de antes, posiblemente dejaría de verlo. Sí, sí. O sea, yo creo que lo haría. Pero que, y es claro, al final esta gente y se arriesgan mucho a eso, se arriesgan a que hay gente que le sigue, que le deje de seguir porque dices, oye, pues tío, te dan por culo y me veo a Levi, que Levi ahora está, que esa es otra, Levi ahora, acaba de explotar, hace un año que gana dinero, ¿vale? O sea, que eso también hay que ponerlo un poco en contexto, ¿sabes? No es que Levi se queda, tal. Coño, es que este tío hace un año fue a la resistencia y dijo que tenía 3.000 euros en la cuenta, ¿vale? Fue nueve meses después y tenía 3 millones, ¿sabes? Entonces lleva un año ganando dinero, cuando lleve 5 años o 10, ¿cuánto lleva el rubio? 10 años, ganando 5 o 6 millones de euros al año y pagando 2 y medio o 3, igual a Levi, ¿sabes? También le empieza a joder. ¿Sabes? Claro, lleva un año pagando. Igual cuando lleve 5 y haya pagado 30 millones de euros, diga, hostia. ¿Cuántos Ibai y rubios hay en España, por ejemplo? Cuatro. Es que si por, o sea, si que no pasa nada, o sea, que cada uno es lícito de hacer lo que quiera y si Ibai, que yo creo que es un poco más entero en este tipo de cosas, dice que se va a Andorra, Ibai no emite un comunicado cutre en el Twitch Larch este, Ibai sale con la cara y dice, mira chicos, en España esta es mi cuenta bancaria y aquí gano 10 millones de euros y en Andorra gano 25. Así que chicos, me voy a Andorra, que ha sido un placer. Pero no metes cosas como que es que las leyes no están preparadas, es que yo gano mucho dinero porque no sé qué, es que me tratan como un criminal cuando he pagado toda mi vida. No, chicos, aquí te está tratando como un criminal. Lo que te está diciendo la gente es que no vengas a decir que te vas porque estás encerrado en tu habitación y quieres vivir solo y no quieres que la gente te conozca por la calle, que te vas por el dinero y punto. Yo creo que es un poco lo que yo le he hecho en falta Ibai, que yo creo que es bastante más de aquella manera lo dice sin ningún tipo de problema. Aquí Alejandro ha abierto un tema importante que yo he oído cada gilipollez ¿sabes? ¿Qué le ha costado en España la formación del Rubius? Yo he escuchado que claro que es que este tío porque claro, sí, se va allí y consume allí y no sé qué y no va a venir aquí y tal pero este tío ha estudiado en España le hemos pagado sus estudios le hemos no sé qué este tío ha podido pagar siete colegios ¿sabes? o sea no es lo mismo que me vaya yo que se vaya él ¿vale? o sea pero tío no me jodas o sea pero que me estás diciendo que este tío que no se puede ir que no se puede ir porque ha estudiado aquí pero tío a la que se vaya pase por el Congreso y se mea allí porque como ha pagado más pues que haga los desascojones pues no no ni más ni menos tío pero es que el día de mañana la madre de este chico tiene aquí un problema de salud y estamos todos tocotó 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 y lo pagamos todos y ya está y si este tío ha pagado pues diez millones de euros pues muy bien pues solo es polla pero tío el día de mañana su madre y su padre se ponen chungos tenemos que estar todos los años ahí así tacatá tacatá y eso lo pagamos todos ¿sabes? ¿Pero que tiene que ver su madre y su padre vivían aquí? ¿no? ¿se bajarán aquí? Perfecto y seguro y seguro que si tienen una enfermedad chunga y tenemos que estar 15 o 20 años cargando con ellos entre todos lo que ellos han pagado no cubre eso ni de largo ni de largo ¿sabes? Pues ya está pues igual que uno tú tienes la suerte de que te va muy bien y no has tenido que necesitar más que la educación que seguro que pone que Alejandro no ha terminado ni secundaria pues mira es verdad que dice que no ha terminado ni secundaria pues muy bien pero seguro que otras cosas sí las ha usado y sus padres también y los pagamos entre todos ¿vale? y eso pasa en todos los países menos en los países que hacen trampa como estos que es el problema que se deja que haya países que hagan trampa que este país hasta hace hasta hace dos años era un paraíso fiscal reconocido por Europa que quitó quitó las dos cositas de las sociedades y de los bancos y venga muy bien pero ahora ahora tenemos otro problema y se acabará eliminando igual y mientras tanto esta gente va a seguir ahí va a seguir todos los que le dejen porque le dejan hacer trampas y ojo que esto se hace en menor medida aquí en Madrid o sea que hay gente que se viene a morir a Madrid porque se permite porque se deja esa parte ahí y se permite pues al final la gente pues donde va pues donde menos paga es así y al final pues pasan estas cosas que la gente se viene a morir a Madrid y se va a trabajar a Andorra y aquí es lo que dice justo Alejandro sí y a mí y a mí esto también esto me que es lo que hemos hablado me preocupa que los que más nos han costado que son los ingenieros porque al final el Rubius es lo que decía antes Alejandro es decir no nos ha costado una mierda porque encima no ha terminado la secundaria ¿vale? pero formar a los ingenieros ¿sabes? a toda esta gente que sí que cuesta que sí que nos cuesta a todos y que luego y que luego se vayan eso sí que es grave ¿vale? así que pero no o sea no por ellos que me parece fenomenal pero o sea en relación a país que 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 me jode que se nos vaya el talento tío ¿sabes? totalmente y entonces se dice tío se nos está dando el talento ¿y el dinero? o sea y dices pues tío y encima los que tenemos aquí ¿sabes? que cada día nos salen con alguna gilipolle de choriceo nuevo pues llegas un momento y dices tú me gana la puta macho esto pinta en bastos ¿eh? ¿sabes? no sé tío también en la carta de este chico también habla de que de que hay persecución fiscal a su persona que si le buscan que se te han contactado con Estados Unidos por si tiene cuentas allí intenta trasladar dinero de un sitio a otro yo no sé de qué de dónde vive este chaval o sea a todas las empresas en el mundo en España por lo menos nos hacen no cada año pero sí cada dos o tres años una inspección o sea a todas las empresas en España ¿qué pasa? que porque tú eres el más rico del mundo y el español el que más gana tienes que tienes que poner en tela de juicio lo que puede hacer Hacienda o dejar de hacer es que a todas las empresas les hacen inspecciones pero sin ningún tipo de problema y sin rencor y si tienes alguna anomalía pues la tienes que pagar y si no tienes anomalías pues no las tienes que pagar es que es así y es que es más sencillo eso o sea tú si eres un simple salariado o sea cualquier año que te saltas un poquito lo normal lo habitual te llaman a consulta claro joder pues imagínate esta gente con la pasta con la pasta que mueve y de las distintas fuentes que tendrá es que pasas todos los años claro claro yo llevo haciendo complementaria el 2016 cuatro años tío o sea pues imagínate este o sea tiene de tantos sitios que le tiene que entrar y tanta pasta tan distinto es que estoy convencido que es que el algoritmo que tiene que tiene la EAD ahí para simplemente para levantar el dedo es que tiene que saltar bueno aquí dice que en cuanto que pasas cuatro comidas como gastos ya te están llamando exactamente o sea es que es así o sea porque porque está pensado para eso para que la gente no se los sante y seguramente cuando pasas cuatro comidas en lugar de tres pues seguramente porque no den abasto la mitad ni siquiera se mirarán pero claro y aquí Gonzalo que dice ya habrá otro tema y en Irlanda ¿qué pasa con el impuesto de sociedades? pues algo parecido no sé pues Apple eso es Apple el impuesto de sociedades pues que no existe entonces Irlanda bueno sí que es mucho más bajo pero que me parece que es o sea nada es que es irrisorio y entonces Apple factura allí y el impuesto de sociedades o sea en lugar de facturar bueno te digo Apple porque lo he leído hace relativamente poco factura allí todo con lo que el impuesto de sociedades de cada país digamos no tiene cabida o no es vigente sino que él factura todo a través de Irlanda entonces se ahorran pues en impuestos cientos de miles de millones pero Apple tampoco lo esconde o sea de hecho cuando tú recibes una cosa de Apple te viene creo que hasta te viene la dirección de Irlanda y cuando te llaman de Apple te llaman desde Irlanda o sea ellos no lo esconden muchas multinacionales claro 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 pero esto es una cosa que está así y mientras no se solucione pues lo harán más empresas unas irán otras vendrán si lo que yo creo que discutimos un poco primero es el trasfondo de lo que el Rubius dice oficialmente que a mí me parece lo más cutre o sea metiendo a Hacienda de por medio diciendo que que es que le tienen tibia desde minuto uno que ha empezado a ganar dinero que le hacen inspecciones que no sé qué vamos a ver tío claro que te van a hacer inspecciones como todo hijo de vecino que yo hago mi declaración de la renta conjunta y como meta el coche que es de no sé qué me dicen hey ¿esto qué es? y soy un ciudadano que no gano es que no voy a ganar jamás lo que tú ganas en un mes ¿sabes? el sábado lo comento también Alejandro está diciendo que es ingenuidad porque no se nos olvide que es un chaval si eso puede ser si es que el problema es que detrás de esa ingenuidad hay ingenuidad de no sé cuántos millones de seguidores que se lo están comiendo con patatas claro ese es el problema es el problema mueve muchos chavales mueve mucha gente y entonces pues eso está creando una chavalada de neoliberales que no han pagado un impuesto en su vida y no saben en qué se gastan los impuestos tío claro pues eso es uno de los problemas que va es una de las consecuencias que va a traer seguramente de aquí a poco tiempo pues las declaraciones del Rubius porque él sí que es verdad que dice ojo no quiero decir a los chavales que no paguen impuestos hay que hacerlo pero yo no claro yo no yo me piro vamos a ver tío el problema el problema es que a ver que esto lo hagamos cualquiera de nosotros pues no pasa ni media porque nosotros nos siguen aquí tenemos a nuestros 20 de siempre que estamos agradecidos como siempre que estamos aquí la familia pero pero y que realmente tenemos poco somos poco influenciadores ¿no? en la gente estos chavales tienen detrás de sí una cola muy larga tío de gente ¿sabes? entonces el problema es y más ahora que están saliendo youtubers cada día entonces vale se va este pero este un seguidor de este que cuando empieza a triunfar y empieza a ganar dos duros se pirará y tal ¿sabes? y es un problema eso es que se tienen que se tienen que ir 100.000 personas yo respeto cada uno puede hacer lo que sea pero creo que tiene consecuencias que se tienen que ir yo creo que hay que mirar dos vertientes primero la organización del tema de los impuestos que sí que es verdad que yo creo desde hace 40 años para acá no solo no se ha tocado sino que que la pelota cada vez se hace más grande porque hace 40 años el la la tasa de mortalidad no la tasa de mortalidad la ¿cómo se dice? hasta los años a los que vives coño la esperanza de vida la esperanza de vida joder la tasa de mortalidad la esperanza de vida antes era igual 65 75 y ahora es 75 95 entonces desde hace 40 años para acá no se ha tocado nada de esto me refiero al tema de los impuestos con relación a lo que a lo que se está pagando en pensiones en no sé qué en no sé cuánto creo que esto debería de actualizarse un poco y no sé ya organizar un poco quitar poner en según qué sitios hace falta o menos falta poner más impuestos o menos impuestos para mi gusto por ejemplo personal creo que efectivamente también se pagan demasiados impuestos en España comparados con Andorra pero es que España no es un país único dentro de la Unión Europea está todo exactamente igual valorado como el IVA como el IRPF como los mismos que al final son unas medias y unas tasas que hay joder pues hay que pagar o sea y que en Andorra pagues muchísimo menos y el 50% menos se tienen que ir 100.000 que se vayan o sea no hay ningún problema pero al final eso no es hacer un país la vida te va a enseñar que el Rubius ahora tendrá 25 años o 30 años me da igual cuando tenga 50 años tendrá que seguir viviendo en Andorra y si quiere volver a España o si quiere ir a Noruega que también lo meten no porque querrá recuperar sus 40.000 pavos claro pero si se quiere ir a otro país o a Noruega que por cierto y 40.000 que me vuelvo si quiere ir a Noruega que por cierto Noruega pagaría más impuestos que también lo meten en su carta porque no se ha ido a Noruega se va a Andorra tío di que te vas por el dinero y te dejas de ser falso y deja de acusar a la Hacienda que te hacen inspecciones deja de fingir que están ahí tus amigos que sí que pueden estar no me jodas cuando te vuelven a Andorra te miran si has dejado los clavos de los cuadros para devolverte la fianza o cómo funciona eso o sea simplemente cruzas la frontera rompes el papel de residente eso es esperanza de vida Alejandro muchas gracias que me he liado me decía Ojalá que hay que mantener a Messi en el Barça como sea que de los 200 también nos damos la mitad otro aquí podemos abrir otro melón guapo 200 cuánto cuánto es que 230.000 euros al día o algo así 270 euros por 260 euros el minuto o sea si se lo quieren si se lo quieren pagar está ganando dinero si se lo quieren pagar tío fantástico me parece fantástico claro al final esto es como todo con los sueldos de esta gente hemos discutido millones de veces al final cada uno gana en función de lo que genera este tío o sea si le pagan eso es porque generará el triple si no no se lo pagarían si generará el triple igual el Barça no está con la duda que tiene o no sé o sea es que si no ha sido cosa de la pandemia también ha dejado de ganar el Barça pero hay mucha mucha deuda si le pagan esa pasta por algo la gente es un normal no es bueno si le pagan esa pasta primero porque por lo menos para mí generará dinero tío es que si no y segundo porque genera mucho dinero pero no es infinito o sea es finito por supuesto pero yo yo te digo que más de lo que le pagan genera porque si no no se lo pagarían yo creo que en los últimos 2-3 años ni de coña pero ni de coña pero aquí Mike nos dice que parañas de empresas que no tributan en España pero sí que cobran en España pues esto es multinacionales como como Apple que yo creo que lo que tienen en el resto de países son sucursales que al final es un montante global o sea el mundo está globalizado la globalización está aquí ha venido para quedarse nos guste o no aquí hay sucursales porque no tenemos casi nada autóctono bueno aquí ni casi en ningún sitio excepto en Estados Unidos y en China no tenemos casi nada autóctono entonces todo lo que se compra aquí haces tu gasto para que ese señor que tiene una sucursal de Apple pague el local pague los empleados y pague demás pero lógicamente la globalización del mundo ha llevado a pues a esto a que se abran las puertas tan tranquilamente a que haya empresas que tributen en Irlanda a que haya Rubius que se vayan a cobrar muchísimo más dinero en Andorra etcétera sin ser ningún experto ya te digo que todo lo que sé de esto lo he leído hoy pero sí que me da la impresión de que se van dando pasitos o sea eliminando poco a poco estos lugares pero claro el problema es que da la impresión de que siempre va a salir es como siempre se quita una cosa aparece otra y todo el mundo para allá y se quita esa y aparece otra y todo el mundo para allá pero sí que parece por ejemplo que no sé si Andorra y no sé cuántos países la Unión Europea los va poniendo como en como en escalones ¿no? de de háztelo mirar de háztelo mirar un poquito más y de contigo no quiero nada porque porque directamente es un paraíso y demás entonces parece que poco a poco se van dando pasos pero claro lo que me temo es que cuando se dé un paso aparecerá un nuevo escalón que sea venga tío anda arfavo arfavo de hacer esto pero no se hace y poquito a poco pero vamos hasta remendar todo todo lo que está generando la globalización por ese lado de que es mucho más fácil mover pasta para allí para acá es mucho más fácil moverte tú si tienes que ir a trabajar lo que sea eso es muy jodido se acabará haciendo yo confío pero va a llevar tiempo mucho tiempo y mientras tanto pues como siempre la gente que tiene pasta se mueve para no pagarla porque puede el problema es que porque puede no antes me ha hecho gracia perdona tío voy a hacer yo aquí esto y mira mira la alfombrilla que tengo aquí sindicato de técnicos del ministerio de hacienda vamos ya joder es que se me voy a venir no te digo más mira yo he traído un vídeo es un vídeo que dura 8 segundos de tiktok de un tiktoker que también sigo es una estupidez lo único que te dice si ganando 100.000 euros en España y ganando 100.000 euros en Andorra cuánto neto te queda finalmente o sea lo comparto nada ya digo son 8 segundos pero me ha hecho gracia porque es que es súper didáctico o sea aquí va no sé allí tampoco creo que sea mucho el sonido ¿veis? este es el el beneficio total ¿no? que te queda dentro de España con los impuestos y dentro de Andorra pues con sus peculiaridades o sea 100.000 euros en Andorra recibes 85.950 euros en España recibes 44.000 euros es un es una es una barbaridad o sea es que esto no debería estar permitido es lo que decía César es que esto lo tienen que esto es una barbaridad es que es inevitable es que encima la gente que se va ¿qué coño le vas a decir tío? con esto delante ¿sabes? no si tú no le puedes decir nada lo que no deben de decir es ellos no pero ¿qué te vas a echar en cara? tío si es que mira tío el problema es que no deberían de permitir que estuvieran Andorra ¿dónde está? tenemos que declarar la guerra Andorra y rendirnos voy a haceros una consulta políticamente incorrecta ¿vale? o sea ¿qué pasa si por ejemplo el Rubius o un ciudadano andorrano viene a España o a Francia y está dos meses y no sé se pone malo hay que operarle de apendicitis y coño pues hay que operarle porque es una urgencia hay que atenderle yo le atendemos yo sí como cualquier extranjero o sea se le atiende pero hay que acuquinar imagino que habrá que estarán los convenios de gente claro a ver si es dentro de la Unión Europea creo que hay un convenio y de hecho hay una tarjeta una tarjeta sanitario europea o algo así pero si no está dentro de la Unión Europea creo que lo tienes que pagar lo que pasa que normalmente la gente viene con un seguro por eso te hacen un seguro de viaje cuando tú te vas a Estados Unidos te haces un seguro de viaje que te cubre todas estas mierdas si no las tienes que pagar pues entiendo que a ellos pasará lo mismo lo tendrán que pagar digo yo no sé cómo funciona igual no pero yo creo que va lo lógico sería no eres de la Unión Europea por lo tanto si vienes aquí y te da una apendicitis tracatra que no tienes seguro pues tracatra se lo pides al Rubius que es tu vecino que te lo preste en como dos plazos te decía Alejandro el muro en el norte o sea habría que hacer un muro y que lo paguen como lo de México en este caso nosotros somos México en este caso nosotros somos México y Estados Unidos es Andorra somos el que no vamos a dejar pasar ahora sí que estamos a favor del muro me cago en la hostia hay que joderse no pero es verdad la verdad es que es una verdad que te entra en ganas hoy me ha parecido ver un vídeo de uno de estos que se ha ido que decía que Andorra estaba bien pero le faltó un aeropuerto claro ahora cuando tenga que ir a viajar tiene el aeropuerto de la SEU que está a 10 kilómetros tío claro pero eso creo que no está ni operativo que de la SEU salga un avión a Nueva York a ver si tiene huevos a ser además no está ni operativo pero hace falta un aeropuerto pues ya está yo es que me voy veamos echando las montañas ¿no? ¿qué aeropuerto me viva más cerca? el Prat yo soy el Prat y digo ¿de dónde eres? dame tu DNI yo estoy en Andorrano mira el billete vale 2.000 euros más una comisión española eso 14.000 es el Rubius tío te dan todas las ganas tío claro es el Rubius claro es que dice Gonzalo dice Gibraltar que devuelva a los monos en fin bueno yo creo que al final bueno podríamos estar aquí años discutiendo porque esto es como todo y la gente lo bueno lo bueno es que la gente del chat está muy animada ¿no? y comentan y al final cada uno tiene su punto de razón y Alejandro y Alejandro ha hecho muy buenos comentarios me encantaría que viniera con nosotros algún día a algún directo porque porque es un crack de hecho ha dado muy buenos datos también durante todo el programa no he visto este el del CEO de BlackRock que ganó que haya pasado 1200 millones de dólares en nómina o sea donde casi como yo pero la nómina como como se la ponen para abajo en lugar de para un lado me tiene que apensar ¿no? la página le manda la nómina mensual tío una nómina de 7 páginas joder al final en lo que estamos jugando Alex esta tarde y digo joder esto de no poder vernos tío al final ha hecho que pues hacemos el bar en casa tío o sea sí totalmente la cerveza va a acabar siendo un día de clicker y hace unos cuantos años de estos de acabar arreglando el mundo cuando nos juntamos pues conversaciones de este tipo fútbol o tal no sé qué o sea esta típica conversación de bar de tres colegas de pues eso y estos son los que pasan por la puerta y se nos van uniendo ¿no? porque yo creo que estáis hablando de temas interesantes aquí me hace falta hecho un falta yo quiero aportar esto es falta un camarero esto es falta un camarero que me traiga otra cerveza o un colacao calentito pero sí que es verdad que ha hecho un falta a ver si si se vaya todo este rollo lejos y podemos volver a los bares tranquilamente y a juntarnos todos que es que es nuestro sitio pues sí bueno esto lo vamos a ir cortando ¿no? que llevamos ya una una hora y yo creo que dale dale hay que agradecer muchísimo a Alejandro a Guado a Gonzalo a Mikey vamos a todo el mundo a Rosa que también la he visto por ahí a Irra mira la copa de balón exactamente la copa de balón qué grande la copa de balón y a qué hora nos la tomamos pues hay que hay que agradecer a todos vosotros que habéis estado aquí con nosotros pasando el rato dando vuestra opinión también queríamos que escucharais un poquito la nuestra bueno al final es un tema muy de actualidad queríamos no queríamos dejar pasarlo por alto y dar nuestra opinión porque bueno también somos youtubers y quién sabe si el día de mañana nos tenemos que ir a Andorra en cuanto en cuanto a todos estos de aquí nos den un like y unos y un prime de esos en el Twitch yo me voy ya te lo digo y yo me voy a tu casa tú inviertes los 400.000 y yo te pongo los 10.000 por barba un placer como siempre nos vemos el jueves acordaros el jueves tenemos el primer episodio del pelotón para hablar de temas de bicis o sea que todo el que le mole la bici rodillos y que quiera entrenar en casa y hacer un poquito de ejercicio que no se lo pierda porque va a ser un episodio para todo para frikis como yo de la bici y para gente normal como a ver si como César que coge la bici solo para ir a por los churros el domingo de verano azul de verano azul efectivamente un placer ¿algo más chicos? ah bueno sí ¿dónde está el banner de las de las redes sociales? pues nada si queréis escucharnos nuestras lindas voces y pasar un ratito a ver mientras vais a trabajar todos aquellos que no teletrabajéis pues nos podéis escuchar en los podcasts de iVox y de Apple Podcast ahí colgamos todos los días después del directo los episodios y bueno pues es otra forma también de viajar dejaros de escuchar tanto la serie tanta música y poner a nosotros un poquito que no pasa nada y encima nos ayudáis un montón muy bien pues nada un besito grande y nos vemos el jueves adiós chao